Los cobaldes hablan del valor igual que los peces hablan de volar Es mejor nacer el enano que después de grande ponerse de rodilla De frente siempre, ante todo La calle es mi universidad Esta es la unión de Puerto Rico y República Dominicana Oficialmente la vida es una sola, vívela Sin importar los comentarios, positivo todo el tiempo, tú lo vas a ver Lo que se está cocinando en el caldero devuelve Lápiz resuelve y que nadie se envuelve Para que la vida la conserve por tu falta de respeto La sangre me hierve, yo tengo el talento, tengo la gente Yo si soy calletero, dice mi expediente, yo soy valiente Cuero por mi gente, nadie toca mi orgullo, siempre tenlo presente Repeto al pobre, igual que al presidente Música para latino y dominicano ausente Algo sin precedentes, en la historia de la música Una musa única, yo estoy de película La pública razón de existir, yo salte modo De cualquier modo, nunca como cuas modo Porque no me doblo, soy puro y no me miro Machete pa' los guardes y pa' los rabiosos tiro Llegale al giro musical que estamos dando Legal contrabando, no dividimos bando Muchos palomos de nosotros están hablando Y el papi lo morí con lo to' mi matando Si tú no tienes, no me vengas a frontear Mi gente sabe que cuando yo tiro, tiro a matar En otro ritmo, pongo a tu gata a bailar Ese egoísmo a ti no te deja progresar Y si tú no tienes, no me vengas a frontear Mi gente sabe que cuando yo tiro, tiro a matar En otro ritmo, pongo a tu gata a bailar Ese egoísmo a ti no te deja progresar Empecé a escribir, me di cuenta que no me puedo dormir Que la barrera de la música la voy a destruir Y dime quién se atreve conmigo a competir Escucharte los rafagas, soy 30 más bajas Sentíles de J-O's, papá, aprendete mi nombre bien En la guagua cargamos ritmo y encima paca de 100 Son unos chatas, en música y en calle también Si yo me activo, seguro van a perder el game Mi letra es de lo que vivo y no es ridícula Socio pa' esto, necesitas llenarme matrícula Con un flow único que me hace cavernito Con un flow único que me hace cavernito Y tu música no se escucha porque es ridícula Yo parto la frita, me mando en los chanteos Es real lo que digo en todos mis malianteos Con poder y sin ser bichote te bajan el dedo Pa' que es real, necesitas alma porque esto está feo Si tú no tienes, no me vengas a frontear Mi gente sabe que cuando yo tiro, tiro a matar En otro ritmo, pongo a tu gata a bailar Ese egoísmo a ti no te deja progresar Y si tú no tienes, no me vengas a frontear Mi gente sabe que cuando yo tiro, tiro a matar En otro ritmo, pongo a tu gata a bailar Ese egoísmo a ti no te deja progresar Rafa por ley, por sentimiento 787-809 Cuba, J-OX, lápiz con 7, tú lo abres El abusador, lo rabia, tú sí lo abres J-OX, el mago de OX J-OX, 100% los mineros La isla del campo, 35 Quisimera, ven a nosotros J-Q, señalan, en el instrumental J-Q, la tormenta mayor estudio S-Audio-212 J-OX, 2-12 J-OX, 2-12 J-OX, 2-12 J-OX, 2-12 Tu want to music J-Ja, tú sabes J-Que es la que hay 1-8-8 Adobo 7-4-7-6 Bronx, Manhattan Queens Brooklyn East New York Los Sures 4-1 1-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8